Fuerte y constante, el viento fue la marca de la jornada de ayer en Bahía. Con ráfagas que superaron los 100 kilómetros por hora y una presencia permanente, el fenómeno causó diversos daños por toda la ciudad. En Enrique Julio al 800, un vecino sufrió daños en su vivienda cuando chapas arrancadas de un techo por el viento cayeron sobre su casa en medio de la noche. Es difícil despertarse, que no sabe si cayó un avión, si cayó un trueno, un terremoto. O sea, cuando uno está dormido y semejante explosión y golpe y ruido, fue desesperante ese momento. ¿Y con qué se encontró cuando se levantó? Bueno, en realidad traté de salvar la familia, correrla a un rincón. Pensé en salir a pedir ayuda a los vecinos porque no sabía qué había pasado. Pero bueno, los minutos pasan, uno se calma un poco, ve, observa y encuentro que mi techo estaba hundido. La fuerza del viento se sentía más en las zonas altas. En Parera, el 5.400, una enorme pared de 30 metros de largo por 7 de alto fue debilitada por el temporal y amenazaba con caer sobre una vivienda lindera ante la desesperación y la impotencia del propietario. Me llama mi vecino, que se movía la pared, que tenga cuidado. Y bueno, le di importancia, pero pensé que estaba exagerando. Cuando salía afuera me di cuenta que no, que se movía como un papel. Y bueno, ahí llamé a Defensa Civil, al 911, que bueno, vinieron a los 20 minutos y me dijeron que salga de la casa, que ni se me ocurra entrar. Y bueno, con el tiempo se empezó a inclinar, a romper las columnas. Y bueno, estoy gracias a Dios de que fue de día y no estábamos durmiendo. Que si pasa esto cuando estábamos durmiendo y se cae, bueno, no la contábamos. Y bueno, gracias a Dios esto fue de día y pudimos salir. Bueno, no toqué nada, me dijeron que deje todo así, así que lo único que hice fue agarrar los perros y salir afuera. Y en Punta Blanca, sobre la Ruta 3 Norte, otra vivienda sufrió las consecuencias del temporal. De madrugada, el viento arrancó como si fuera de papel una ventana y le causó daños a otra. La familia tuvo que improvisar con lo que tenía a mano una barricada para frenar el viento. Tuvimos que agarrar, sacar unas cosas de la pieza de mi hijo para poner todo esto, para sostener el ventanal. ¿Uno se lastimó? No, no, gracias a Dios, peligro no ocurrió. Solamente el ventanal y los vidrios. Que se escucharon los golpes, cuando escuché los golpes, los levantamos y ya está la ventana, ya estaba contra nosotros. Y así, entre todos, los ayudamos y mantenamos esto. Pero ya no da más, hace 13 años que están estas casas así. Y estoy cuidando nada más. Y el dueño lo llamo, lo llamo, lo llamo y no, no hay caso, no hay caso. Así que no, la única solución es una ayuda de radrillo, alguna cosa. Lo trataba entre mis hijos, me pueden ayudar a levantar. El temporal pasó, pero las consecuencias, como los cortes de energía, todavía se perciben. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta por vientos fuertes para la Patagonia, pero para los próximos días no hay previsión de que se repita un fenómeno climático como el que alteró la vida de los vallenses en el último día y medio. ¡Gracias!